¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle a play a este video. PlayStation Plus cumple 10 años, así que en esta ocasión regalan a sus miembros activos 3 juegos gratuitos disponibles para su descarga del 7 de julio de 2020 al 4 de agosto del mismo año, además de una sorpresa extra que les compartiré al final del video. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer juego del que les hablaré es Erika. Este es desarrollado por Sony Interactive Entertainment. Su fecha de lanzamiento fue el 19 de agosto de 2019. Pertenece al género de aventura y su descarga les ocupará aproximadamente 40 GB del disco duro. Este juego es el menos popular de los 3. Sobre este se puede decir en términos generales que es una aventura cinematográfica en la que tú decides cómo cambiar la trama que transcurre en pantalla y deslumbrarte al ver cómo gracias a la tecnología de acción real conduces la toma de decisiones de Erika, una joven que es perturbada por las pesadillas del asesinato de su padre y que justamente busca desenmarañar dicho suceso. Si son fans de Netflix, seguramente les recordará a Bandersnatch, aquella producción de Black Mirror con la que mediante su control remoto o tu smartphone conducías la toma de decisiones de un joven programador de videojuegos. Así que si les gustó esa película y la forma en que llegaban a sus finales alternativos, esta entrega de Sony les encantará. Para jugar este juego basta el uso del touchpad del control inalámbrico DualShock o la pantalla táctil de tu dispositivo móvil mediante una aplicación complementaria de iOS o Android. Las acciones van desde elegir entre dos decisiones de la narración interactiva hasta limpiar el bajo de un espejo, colocar la aguja de un tocadiscos en un vinilo, asomarte por las esquinas para espiar conversaciones e incluso controlar la lentitud con la que abres las puertas. Los invito a que descarguen este juego y nos compartan sus impresiones en la cajita de comentarios. Además, nos gustaría saber si les gustó la trama desarrollada gracias a la toma de decisiones, así como al final al que llegaron. El segundo juego es Rise of the Tomb Raider 20 aniversario. Este es desarrollado por Square Enix Crystal Dynamics. Su fecha de lanzamiento para PlayStation fue el 11 de octubre de 2016. Pertenece al género de acción y su descarga le supo para aproximadamente 16 GB del disco duro. Como en los juegos anteriores de Tomb Raider, Heracroft es la protagonista del título. En esta ocasión se convierte en una superviviente de su primera expedición como saqueadora de tumbas en las zonas más peligrosas y remotas de Siberia, que es en donde la mayor parte de la historia transcurre. Actualmente, Rise of the Tomb Raider consta de tres contenidos descargables. Baba Yaga, Templo de la Bruja, El Despertar de la Fría Obscuridad y Lazos de Sangre. Adicionalmente, se incluye nuevo contenido con soporte para realidad virtual. Un nuevo modo de juego aguante cooperativo. Un nuevo modo de dificultad superviviente definitiva para la campaña. El atuendo y la pistola del 20 aniversario y cinco atuendos clásicos de Lara. Esta es obra hablar en relación a la jugabilidad de este título, ya que Tomb Raider tiene una larga trayectoria en las consolas. Sin embargo, si nunca has jugado algo de esta saga, te comento que el desarrollo es en tercera persona. Tendrás que guiar a Lara Croft en búsqueda de los tesoros y para ello podrá explorar los diversos escenarios. Correr, saltar, deslizarse, usar armas, crear objetos para sobrevivir, entre otros. Los invito a que descarguen este título y nos compartan sus impresiones en la cajita de comentarios. El último juego de este video es el más popular de los tres. Me refiero al NBA 2K20. Este es el simulador de baloncesto mejor calificado y famoso entre los eSports. Realmente este título no necesita mucha presentación, cuenta con excelentes gráficos y una agradable jugabilidad. Además de innovadores modos de juego y por si fuera poco, además de jugar con las estrellas de baloncesto, puedes personalizar a tu jugador, desde la apariencia física hasta sus habilidades. Así que aprovechen este mes, descárguenlo, jueguen una partida individual, multijugador u online y coméntanos sobre tu experiencia sobre el juego. Si les gustó y si esperan con ansias la edición 2021 para el próximo año. Por último, como regalo adicional por el festejo de aniversario de los 10 años de PlayStation Plus, puedes descargar el tema de aniversario para darle a lo que ves en la pantalla de tu inicio un aspecto totalmente distinto. Este tema lo encuentran en la Play Store. Después de descargarlo, puedes seleccionarlo mediante la opción temas en el menú de ajustes del sistema. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Los invito a que disfruten de los excelentes títulos de este mes y me compartan su experiencia en la cajita de comentarios. Nuevamente les agradezco por darle play a este video. Regálenos un like si les gustó y compartanlo con sus amigos. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima partida. ¡Suscríbete al canal!